Así ¿Es genial? ¡Es genial! ¡Es genial! Es así ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Borra eso ¡Eso es mío! ¡Eso es mío! ¡Eso es mío! ¡Eso es mío! ¡Me gusta eso! ¡Eso es mío! ¡Eso es mío! ¡Eso es mío! No es ¡No es! ¡No es! ¡No es! ¡No es! ¡Eso es mío! 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 ¡Con razón sucede eso! ¡No wonder that happens! ¡No wonder that happens! ¡No wonder that happens! Gracias por aprender inglés con nosotros Apóyanos con un me encanta o me gusta Dejar tu comentario y compartir nuestras lecciones Nos vemos en nuestra siguiente lección See you soon!